Hola, buenas tardes. Hola a todos. Sí, bienvenida. Excelente. Bien, bueno, pues vamos a, estábamos dando tiempo para que algunas personas se conectaran al evento y vamos a ir comenzando para poder terminar en tiempo. Bueno, pues bienvenidos todos al taller cómo aplicar a tu primer internship en un startup organizado por Colectiva Academy y Epic Lab Itam. Pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Este evento es organizado por el Epic Lab Itam para la comunidad de emprendedores, los estudiantes de Itam y el público en general. De parte del equipo del Epic Lab estamos hoy Ana Lidia Franzoni, quien es directora de innovación y tecnología y yo Mariana Rojas, directora operativa del Epic Lab Itam. Para comenzar queremos agradecer a los aliados de universidades y organizaciones del ecosistema por aceptar nuestra invitación, a los directores de los diferentes programas del Itam, profesores y representaciones estudiantiles por difundir los eventos del centro con sus estudiantes. También queremos agradecer a los asistentes por contar con su participación el día de hoy y quiero pedirles un favor enorme. Ayúdenos manteniendo encendidas sus cámaras durante el mayor tiempo posible en el evento, porque esto nos ayuda muchísimo acortar la distancia virtual. Y bueno, last but not least, por supuesto, darle las gracias a Pato Bichara y darle la bienvenida al evento. Y bueno, para comenzar, justo me gustaría comenzar por dar su biografía para que ustedes puedan conocerlo. Bien, bueno, Pato Bichara es CEO en Collective Academy, la neouniversidad, acelerando a los líderes de negocio y tecnología en América Latina, a través de sus programas de maestría, pregrado y aprendizaje corporativo. Además de su día a día como emprendedor, Pato es socio en Sochi Ventures, un fondo de Venture Capital enfocado en empresas disrumpiendo industrias tradicionales en América Latina y miembro del Consortium for Learning Innovation de McKinsey & Company. Anteriormente fue parte del equipo de Polymath Ventures en Colombia, lanzando empresas para la clase media latinoamericana y del equipo de inversión de IGNIA. El fondo mexicano de Venture Capital enfocado en empresas que atiende la base de la pirámide. Comenzó su carrera profesional como consultor en Bain & Company, México y en The Bricks Bank. Pato es egresado del MBA de... Un minuto, está pasando por aquí. Ok, Pato es egresado del MBA de Harvard Business School y de Ingeniería Industrial de Sistemas del George Institute of Technology y el Tecnológico de Monterrey. Pato cree que firmemente en avanzar el desarrollo económico de Latinoamérica a través de potencializar el talento humano y construir compañías innovadoras. Pato, muchísimas gracias por estar este día aquí y te cedo la palabra para comenzar con el... Muchas gracias Mariana y muchas gracias a todo el equipo del Epic Lab y de la comunidad ITAM y a todos los aliados. Déjenme comparto pantalla rapidísimo. Y bueno, como ya les mencioné Mariana, la verdad es que esto no es un webinar. Siempre hacemos alusión en Collective que no sabemos dar muchos webinars. Entonces les pedimos si nos pueden prender sus cámaras, se los agradecería muchísimo. Nombre completo en Zoom que prácticamente ya veo casi todos. Igual cámara encendida, micrófonos iniciados si no van a intervenir, preguntas a través de Slido, que ahorita Lucy, quien nos va a ayudar a producir la sesión, nos va a mandar el link por el chat para que lo tengan a la mano. Ahí no nada más pueden hacer preguntas, sino que también pueden votar hacia arriba. Normalmente nos vamos cortos de tiempo, entonces nos sirve mucho ver por cuáles empezar a responder y ya el resto sí, a lo mejor contestarlos en un correo posterior. Y bueno, siempre hablamos de esta actitud de aprendedor y aprendedora, que ya veo aquí varios con sus cámaras, así que les agradezco que estén con nosotros. Bien rápido, nos encanta siempre empezar con el por qué. Entonces me encanta preguntarle y conocer a nuestra audiencia por qué están aquí. Iñaki y Fernández, cuéntame por qué estás aquí. Bueno, pues estudio ciencia de datos y creo que es muy importante también que sepamos cómo apoyar startups. La ciencia de datos debería ser como una herramienta que sea democratizable. Entonces creo que es muy importante también que ellos se enfrenten a una startup y que también nos pueda ayudar con eso. Esa es mi meta principal ahorita. Súper, Iñaki. Gracias por acompañarnos y justo vamos a hablar un poquito de eso, de cómo vamos tangibilizando todos los aprendizajes de la academia. Alejandra Rosales, cuéntanos por qué estás aquí. Bien. Pues yo estoy de ingeniería en negocios y mi maestra de estrategia en negocios nos acaba justamente de comentar sobre el Epic Lab y hace poco conocimos, bueno, en una conferencia a una chava igual que salió del ITAM. Y justamente ganó como el Epic Lab y pues quería saber cómo más de qué se trata y así. Ah, súper. Ahorita también te respondemos dudas del Epic Lab en general. Y por último, Sebastián Pérez, cuéntanos por qué estás aquí. A mí me llegó la invitación por parte de uno de mis profesores y bueno, justo yo estoy en el proceso de aplicar a trabajos. Se me ha hecho un proceso un poco difícil y pues no sé, siento que siempre es bueno escuchar a gente con experiencia para poder orientarme un poquito mejor, darme recomendaciones, insights, tips, etc. Buenísimo, Sebastián. Pues bienvenido. Justo por eso damos esta sesión, porque es un proceso que parece difícil, pero creo que con el mindset correcto se hace mucho más manejable y sobre todo mucho más exitoso. Les cuento súper rápido nuestro porqué. Como mencionó Mariana, yo soy director general de Colective Academy. Dirijo esta universidad hace seis años y nuestro propósito es conectar a aprendedores con el conocimiento colectivo para revolucionar juntos el futuro. Aprendedores creemos que son todos ustedes, todas aquellas personas que están allá afuera con mucha hambre y sé de aprender. De hecho, siempre hablamos que los aprendedores somos como este perrito de la izquierda, que hay demasiado conocimiento en el internet de allá afuera, muchas cosas por aprender, muchas cosas por conocer y vamos con el agua, con todo a ver qué podemos captar. A veces nos estresamos un poquito porque a lo mejor no entiendes todo al cien o con la profundidad que nos gustaría, sobre todo siendo ingenieros o licenciados del ITAM, pero lo importante es un poco tener contexto de algunas cosas y saber que las respuestas están allá afuera. Y en Colective siempre hablamos que lo importante en ciertos casos es saber hacer las preguntas correctas. Y hablamos con el conocimiento colectivo porque el conocimiento está allá afuera y por último revolucionar juntos el futuro. Creemos que la educación y el aprendizaje es una herramienta para generar mejores líderes y que estos líderes transformen ciertas organizaciones y esas organizaciones transformen Latinoamérica y es nuestra forma de hacerlo. Puntualmente esta sesión que estamos dando hoy forma parte de nuestro programa Compass, que es un programa enfocado en jóvenes de 18 a 24 años de 5 meses que quieren dar sus primeros pasos, sus siguientes pasos profesionales. Aquí tenemos un Compass admitido, Mauricio, bienvenido a la sesión. Y lo que hace Compass es traer conocimientos del mundo real con una tribu de aprendedores y aprendedoras que piensan como ustedes y acompañarlos en el proceso de aplicar a internship. Y es por eso que esta sesión se nos está en relevante. Y por último, dándole seguimiento a todo el tema de carrera. El programa sí dura 5 meses, 3 noches por semana y damos habilidades core, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Algunas habilidades de negocios digitales mucho, Sebastián, lo que decías para entender un poco cómo funcionan negocios hoy y cómo está cambiando la tecnología a todas estas industrias. Y por último, esta idea de algunas cosas básicas de entendimiento del tema de datos, de computer science, de temas de productos digitales para que puedan no nomás entrar a internships en empresas de tecnología, sino que realmente sacarla del parque, como decimos en Monterrey, y hacerlo muy bien. Estamos literalmente cerrando emisiones de la generación que empieza la próxima semana. Entonces, si a alguien le interesa el programa, por aquí Lucy les va a dejar el link para que se pongan en contacto con nosotros y platicamos. Bien rápido, Colective somos una comunidad y nos enfocamos mucho en resultados. Entonces, para ponerlos en contexto, más o menos el 90% de los emprendedores de nuestra comunidad han triplicado sus ventas y triplicado sus equipos. Un 63% han aumentado su sueldo y dos terceras partes están colaborando con algún miembro de la comunidad. Entonces, siempre estamos buscando cómo apoyamos a los emprendedores. Un ejemplo claro de ellos es el emprendedor más joven que tenemos en la comunidad, que es Diego Roel, quien entró a nuestro programa a los 18 años y hoy a los 20 ha levantado una ronda de inversión de más de un millón de dólares y está creando el futuro de los bastones para personas con discapacidad visual. Un chaleco bien, bien interesante. Vayan y busquen por ahí Strap Technologies al ratito. Y bueno, ahora sí, para entrar a la carnita de la sesión, el objetivo de esta sesión es diseñar una estrategia. Un poco para que no pase lo que comentó Sebastián, que de repente el tema de entrar a una siguiente oportunidad profesional se vuelve muy cansado y realmente queremos que con esa estrategia profundicemos en dos herramientas para lograrlo muy puntuales. Ahora, siempre me gusta empezar preguntando, bueno, y ya les dije que es parte de esta clase de Career Skills, de compras, ¿no? Entonces voy a empezar contigo, Arturo García. ¿Cuál es la diferencia entre comer y tener una dieta? Pues comer lo puedes hacer de cualquier manera, ¿no? Yo podría agarrar algo X ahorita y comerlo. Y tener una dieta requiere de cierto orden, cierta disciplina y pues conocer lo que estás comiendo también. Súper, orden y disciplina, me encanta. Irving, ¿cuál es la diferencia entre respirar y meditar? Respirar es el proceso automático, natural que hacemos, incluso inconsciente. Y meditar ya es tomándonos un tiempo específico para hacer solo eso, concentrándonos solo en ese proceso. Ok. Berenice, ¿estás por ahí? Sí. Voy contigo, Jacqueline. ¿Diferencia entre respirar y meditar? Respirar es algo que, o sea, lo das inconscientemente. Ya, cuando meditas, te concentras, piensas en, o sea, piensas más bien en no pensar nada. Respirar es inconscientemente. Y meditar es, este, tranquilizarte, relajarte. Como estar en blanco. Estar en blanco, súper. Susana, la última, ayúdame. La diferencia entre trabajar y hacer una carrera. Pues yo creo que la diferencia es que en hacer carrera tienes como más intención de lo que estás haciendo. Mucha gente como que nada más trabaja por el dinero y cuando haces una carrera es porque de verdad, pues quieres estar ahí. Cien por ciento. Y creo que las tres cosas se relacionan mucho. Hay un tema de intención. Hay un tema de ordenar. Hay un tema de ponerse ciertos deadlines, como alguien de ustedes mencionaba ahorita. Y sobre todo llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Y es por eso que para nosotros la diferencia es hacer una estrategia. Y normalmente, y Sebastián, perdón que te tome de ejemplo. Pero creemos que al aplicar a un trabajo hay que hacerlo como simplemente así para todos lados y para lo que caiga. Y al final de cuentas, el tener una estrategia implica una serie de acciones que nos permitan lograr nuestro objetivo, ¿no? Y ese objetivo en muchos casos es súper claro, ¿no? A lo mejor podríamos decir que el objetivo normalmente puede ser buscar trabajo, ¿no? Y en Colective creemos que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Y esto es, más que buscar trabajo, tenemos que pensar en cómo reclutamos a nuestra próxima jefa. Mauricio, ¿cómo es distinto estas dos cosas que pongo en la pantalla? El buscar trabajo es simplemente como alinear tus acciones para encontrar un trabajo remunerado. O sea, reclutar a tu próxima jefa es pensar en lo que puedes aprender de tu próximo mentor y cómo eso se alinea con tus objetivos en el corto o largo plazo. Súper, me encanta. O sea, ¿cómo puedes aprender de la persona con la que vas a pasar ciertas horas importantes de tu día? Gisela, te veo sonriendo un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre buscar trabajo y reclutar a nuestra próxima jefa? Bueno, la verdad me gustó mucho lo que dijo Mauricio. Creo que sí, justamente tienes que buscar a alguien a quien admires, ¿no? A quien está dispuesto. Pues es que, a ver, vas a recibir órdenes al fin y al cabo. Entonces tienes que ser una persona, creo que, que admires mucho, que quieras llegar a ser como y que te identifiques de alguna manera. No sé. Ok, ¿y cómo es diferente el buscar trabajo contra el reclutar a nuestra próxima jefa? Ah, buscar trabajo, pues yo creo que es más bien justo por... Siento que podría ser nada más para buscar algo que te remunere, ¿no? O sea, quieres dinero, pues usas trabajo a ver dónde cae. O sea, lo que sea, lo que chicle y pegue, lo agarras y buscar a tu próximo jefa es justo lo que dijo Maui y lo que comenté yo, yo creo. 100%. Y realmente ese es el cambio de paradigma que vemos. El buscar trabajo, como dices Gisela, puede ser algo de, oye, me voy a la calle y literalmente doy aplicaciones o doy currículums a las empresas que ven el camino o a lo que ven el camino, no cualquier tipo de negocio, ni siquiera a lo mejor directo a una empresa formal. El reclutar a nuestro próximo jefe o jefa es una búsqueda mucho más targeteada y enfocada, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este cambio de mindset y de paradigma? Porque muchas de las empresas de tecnología no están pensadas como corporativos. Es decir, que posteen con calma a sus vacantes, les lleguen perfiles, los evalúen, les respondan a todos, ¿no? Y luego ya te seleccionen. Sino que muchas de estas empresas, sobre todo las que están en alto crecimiento, en algunos casos ni siquiera tienen área de recursos humanos. Y es por eso que el buscar a nuestra próxima jefa es una fórmula que tiene muchas más altas probabilidades de éxito para nosotros como interns o como analistas recién regresados. Porque al final del día, lo que queremos es que cuando Lucy abra una vacante, la primera persona en la que piense sea en Alejandra. Y diga, Alejandra, ¿está buscando algo así? Déjamela escribo. Porque en muchos casos ni siquiera tengo tiempo para entrevistar a muchas personas, ¿no? Y aquí hago alusión a una frase que me gusta mucho, que es ¿Quién no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra? Entonces, Sebastián, la última es la que te pregunto. ¿Pero cuántos currículos más o menos has mandado? Este, es que igual, yo sé, yo tuve un proceso bastante largo donde antes de mandar currículos como que fui filtrando a dónde quería aplicar. Porque la verdad no sabía, entonces hablé con muchas personas que me fueron recomendando. ¿Cuántos he mandado? Yo creo que he mandado unos como 25. No, como 20. Como 20. ¿Cuántos te han respondido, aunque sea el correo? Es, como 8, 9. Como 8. Ok, entonces ahí le pegaste más o menos al 40%. ¿Cuántos te han dado entrevista? Este, 4. Ok, si estamos como en 20%. Entonces, digo, me imagino que sigues avanzando con esos 4, ¿no? Sí. Ok, súper. Pero se fijan cómo de una estrategia muy amplia de mandar 20 currículums, acabamos con muy poquitos, ¿no? Y ahora todo esto también implica el, 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 ¿cómo lo llamaré? Como la atención de Sebastián de estar mandando 20 currículums, ¿no? Y 20 se me hacen poquitos. A veces mandamos 40, 50, 60, ¿no? Y sobre todo cuando estamos, cuando estamos aplicando lugares donde no tenemos claridad de qué roles haya abierto mucho eso, ¿no? Entonces, el primer paso es definir un poco el que buscó. Nuestra recomendación a, a los compas siempre es que, que sobre todo en, en algunas etapas de su carrera profesional, menos es más. Entonces, lo, lo difícil, o sea, manejar 4 aplicaciones, como está un poquito ahorita Sebastián, es manejable. Porque puedes darle seguimiento a los 4, puedes avanzar, puedes tener conversiones. Manejar 20 no es, no es tan fácil. Y lo difícil es saber en qué 4 enfocarte, ¿no? Ahora, ¿cómo piensas sobre esto? ¿Cómo empiezas a pensar sobre esto? Me encantaría que, que piensen un poco en estas preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuáles son esas dos o tres industrias que les llaman la atención? Y ahorita vamos a irlo bajando todo en Excel. ¿Cuáles son dos o tres organizaciones que me llaman la atención? Pueden ser de esas industrias, o a lo mejor de otras, decir, oye, mira, veo lo que hacen en tal empresa y me encanta y me encantaría trabajar ahí. Incluso al punto de ese ratito de, de, de Gisela, el, el también pensar quiénes son esas dos o tres personas con las que me encantaría trabajar. Y a lo mejor suena muy feo recibir órdenes, pero que diría, bueno, si, si Lucy otra vez me acepta en su equipo, pues hago lo que sea, servir cafés un rato, ¿no? Alfonso, tenías una pregunta. Alfonso Shospa. O si no, nos la pones en el chat o nos la mandas a traer la mano. Entonces, les, les vamos a mandar aquí en el chat un Excel, que se ve más o menos así. Quiero que nos tomemos tres minutos. Va a ser súper, súper rápido el ejercicio, nada más para, para ponerlos en este mindset de, de elegir algunas cosas y priorizar algunas cosas. Quiero que nos tomemos tres minutos aquí en grupo y hagamos una lista de industrias, de organizaciones. Les digo, ahorita, ahorita no. Asuman que lo vamos a leer vertical y o de posibles personas, ¿no? Y luego ya pueden llenar el resto fuera de la sesión. Otra vez lo importante es si, si tuviéramos nada más como moneditas o tokens para mandar tres currículums, ¿a qué tres empresas o personas se lo mandaríamos? ¿Ok? Si quieres, si quieren hagan una copia del, del spreadsheet que les pusimos aquí en, en el chat y vamos a tomarnos tres minutos para hacer así una primera, eh, volcada de información. Les voy a poner música. 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 No se preocupen ahorita porque sea la lista perfecta. Preocúpense por tener una lista. Mañana en la mañana la pueden optimizar, mejorar, cambiar, iterar, todo. Gracias. 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 Listo, si quieren vamos regresando. No sé si alguien nos quiera compartir su lista. Que nos ponga el link aquí si quieren yo lo proyecto. O si no, nada más verbalmente. A ver Mauricio, si quieres voy contigo. Venga. Sí, ¿qué tal? Pues yo a mí me interesa el sector fintech. Y pensé en todas las empresas que me encantan. La primera que puse fue Nubank. Este Nubank brasileño. Y busqué en Google. Y ahí me apareció una empresa que se llama Greenhouse. Que supongo que a través de ellos contratan. También puse a Brick. Que es una empresa de crowdfunding de bienes raíces. Y tienen un link que se llama unete.brick.mx. Y ahí aparecen las vacantes disponibles. Y en fin, puse varias como Coru, Confío, Flink. Flink ya había yo revisado. Y también puse el link de careers.miflink.com. Y ahí no alcanzé a poner todas las vacantes. Pero en general la industria que me gusta es fintech. Y ahí pude encontrar como los sitios en los que anuncian las vacantes. Buenísimo. Mauricio ya hizo una de las dos cosas que quiero que hagan. La primera es encontrar estas páginas donde las startups están posteando sus vacantes. Justo Greenhouse es un sistema de reclutamiento bastante útil. En algunos casos te dejan filtrar por ciudad. En otros no. Ahora, alguien que haya, más que empresas haya puesto ciertas personas. Que nos quiera compartir algún perfil para estoquearlo en LinkedIn. ¿Alguien? Jacqueline. ¿No? Es que a mí me interesa más consultoría. Ok. ¿Qué firma de consultoría? McKinsey. McKinsey. Ok. Entonces vamos a buscar en McKinsey. ¿Dónde buscarías vacantes de McKinsey? Bueno, en LinkedIn o en la página. Exacto. Entonces normalmente las consultoras no son tan LinkedIn friendly. Entonces te vas a McKinsey. Ah, bueno. Aquí está nada más la dirección de la oficina. Ah, perdón. Pensé que estaba en Careers. Entonces puedes ir a buscar vacantes. Ahora, en el caso de consultoría, Jacqueline, tienes una ventaja. Y es que seguro van a el ITAM. ¿No? Entonces ahí lo que tienes que hacer es tener muy, muy claras las fechas. En que son las sesiones. Pero igual aquí tienen una vacante de internship. En la que deberías de poder aplicar directo. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es donde se pone interesante. Y las consultoras son un gran ejemplo de eso. No precisamente porque mandes tu currículum, te van a buscar. ¿No? Entonces, Jacqueline, probablemente lo que quisieras hacer, además de buscar esta vacante oficial y esta aplicación oficial, es ver quién, o sea, cómo conectas con gente de la oficina de México. ¿No? ¿Por qué? Porque, otra vez, cuando abran el programa de internships, quieres ser la primera persona a la que alguien le mande un correo y diga, Jacqueline, ya abrimos el programa de internships, me encantaría que aplicaras. LinkedIn sirve muy bien para esto, ¿no? Normalmente, yo tengo varios años con mi LinkedIn y tengo mucha gente muy cercana, por llamarlo así, que son estas personas que están en primera conexión. Pero a lo mejor para ustedes va a ser más bien personas que sean segunda conexión, ¿no? Y aquí lo que tienen que ver es quién les puede hacer una introducción a esas personas. Tal vez, Jacqueline, en tu caso, como estás buscando un internship, no buscaría a nadie que fuera un socio. Pero puedes ver, a lo mejor, algo adicional que te ayude a conectar con ellos, ¿no? Incluyendo, a lo mejor, pensar en qué escuelas fueron. Que, por ejemplo, aquí podría filtrar quién de McKinsey fue al ITAM. ¿Quién está basado en México? Aquí ya me estoy poniendo súper técnico y esta no es una sesión de LinkedIn. Luego hacemos otra de LinkedIn, si quieren. Y entonces, aquí tengo las personas que están en Ciudad de México y que fueron al ITAM. Entonces, si Jacqueline le escribe a alguien de ellos, por ejemplo, a Juan Pablo Perea, es mucho más probable que te responda a que si alguien que no fue al ITAM o no está en la oficina de México. ¿No? ¿Está más o menos claro, Jacqueline? Otra vez. No sabemos si McKinsey tiene vacantes de internship o de analistas. Casi siempre tienen las consultoras. Pero lo mismo aplica para las startups, ¿no? Entonces, un poco el mindset que quiero de lo que se lleven es que probablemente las vacantes que estén buscando no estén publicadas. Y tenemos que buscar otras formas de encontrarlo. Un poco de mejores prácticas para esto. Tengan una lista corta. Otra vez, piensen, como lo más común es poder manejar entre tres y cinco aplicaciones a la vez. Cuando una o dos nos digan que no, abrimos otras dos. Y aprovechen para compartir su lista de vacantes con su red de contactos, ¿no? Oye, Pato, estoy buscando entrar a estas tres consultoras. Jacqueline, por cierto, encantado. Te conecto yo con Bain. Yo estuve ahí. Agrégame en LinkedIn y me lo pides. Y hay que facilitar el trabajo del conector. Y aquí es a donde vamos a entrar ahorita a la siguiente etapa. Y esta primera herramienta que yo le llamo los cafés informativos, ¿no? ¿Qué es un café informativo? ¿Alguien ha escuchado este concepto? Los direngos le llaman como literalmente informational interviews. ¿Arturo, lo has escuchado alguien? Mauricio. Sí, es estas reuniones como cortas para hablar rápidamente de lo que le interesa a una empresa, puede ser. O si estás buscando tú a un contacto, le escribes como para, oye, me regalas 15 minutos, para platicarle de lo que estás buscando, lo que necesitas y ver si te puede ayudar. En Collective tienen este mecanismo en el cual rápidamente se hace como esta plática para ver si los intereses del aprendedor se alinean con Collective. Exactamente. Entonces, el objetivo de estas entrevistas informativas o cafés informativos es conocer más de la empresa, que te conozcan, pero no en un modo de entrevista tradicional, porque a lo mejor puede ser más estresante para ti y más formal para ellos. Pero otra vez, esta idea que explorar ahorita es decir, oye, Jacqueline, escribele a alguien del ITAM y que esté en McKinsey, que se te regala 15 o 20 minutos y le puede hacer un montón de preguntas. Ahora, ahorita vamos a llegar a eso. Lo primero que hay que hacer es que hay que redactar un gran correo o un gran mensaje en LinkedIn para que la persona te responda. Entonces, les voy a enseñar un ejemplo de uno que le llegó justo a Jorge, nuestro director de nuestra maestría, y le pone, hola Jorge, buenas tardes, gracias por aceptar mi invitación. Quiero encontrar una oportunidad ahora en el sector de producción audiovisual, medios de comunicación, sin embargo, requiere un poco de ya para lograrlo. He visto su trayectoria y me resulta ejemplar. ¿Tienes tiempo durante la semana para generar una llamada? De manera que pueda contarme un poco de tu experiencia y yo de la mía. Quédate atento a tu respuesta. Saludos. ¿Qué está haciendo bien esta persona que le está pidiendo tiempo a Jorge? Desde entrada, acercarse, ¿no? O sea, tener el valor de escribirle y hablarte. Sí. Súper buen punto, Arturo. Entonces, de saque ya va ganando porque le escribió. Contra toda la gente que no le ha escrito, ¿no? ¿Qué más está haciendo bien ya en el mensaje en sí? Voy a empezar a llamar gente sin cámaras. Bruno Hernández, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Venga, ¿qué está haciendo bien esta persona con Jorge? Pues creo que lo que está logrando también bien es conectar con Jorge, ¿no? O sea, le está diciendo que, número uno, presenta qué es lo que quiere de forma puntual y precisa. Y, número dos, le dice que su trayectoria es ejemplar. Digo, no lo está diciendo por palabrería. Quiero pensar que lo dice de forma seria. Y eso incita a que la persona con la que quieres reunirte, pues responda, ¿no? O sea, es como, vaya, lo que he logrado a lo largo de mi carrera es algo que ha tenido impacto en otras personas. Entonces, ¿por qué no compartirlo también, no? Exacto. ¿A quién no le gustan que le digan que su trayectoria es ejemplar? Yo no tengo perritos, pero me imagino que es como cuando te chulean tu perrito que dices, claro, o sea, eres el papá o la mamá más orgullosa del mundo. Porque te están haciendo cosas bonitas de algo tuyo, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno. Luego, el punto que decía Bruno también de ser muy puntual. De decir, oye, estoy buscando entrar a esta industria. Tienes tiempo a una llamada, ¿no? Yo todavía lo mejoraría diciendo, oye, me regalas 15 minutos para una llamada. Porque es bien diferente que te pidan 15 minutos a hora y media, dos horas. Y ya, pone que atenta a su respuesta, ¿no? Le voy a poner un mal ejemplo. Esto se lo vi a un emprendedor de educación que es amigo mío y lo puso en Twitter. Entonces, le pone, Austin, I followed, I wanted to follow up to see if it made sense to connect next week. I'm interested to learn more about company, en mayúsculas. Let me know what works and I can get something on the calendar. Thanks. Forgot to include Lambda School. ¿Qué opinan de este correo? Mateo Betancourt. Pues yo no entendí ni qué está diciendo, la verdad. Ok. No está claro qué está diciendo, qué está pidiendo. Tiene un error garrafal ahí. ¿Quién nos lo cuenta? Anabella. Que, por decir, let me know what works, como que no hace una llamada a la acción como el otro, como nos podemos ver esta semana. Ok. Como que lo deja muy al aire, siento. Súper al aire, no está claro qué le está pidiendo, si que le mande el link de trabajos o conocer más de la compañía, le manda una nota de prensa o qué, ¿no? ¿Cuál es el error ahí gigante que está haciendo? Poner company, ¿no? Y no Lambda School. Poner company y no Lambda School. Entonces, tiene su formato, lo cual está perfecto que tengan formatos, no está mal, pero por favor revísenlo, revísenlo diez veces. Me pasaba mucho cuando yo reclutaba para Bain que me mandaban cartas de intención de otras consultoras. Y todo mundo sabemos que están aplicando todas las consultoras. Eso no tiene malo, lo que está mal es que no sean cuidadosos. Porque resulta que el parte de ser analista de una consultora es tener atención al detalle, ¿no? Entonces, probablemente con algo así es mucho más difícil que siquiera te contestan, ¿no? Ahora, ¿qué es mejor o peor? Que alguien te presente un correo electrónico en frío o la invitación de LinkedIn. ¿Qué opinan? Arturo Hernández, estás por ahí, cuéntanos. Sí, yo creo que es mucho mejor que alguien te presente, ¿no? Este, un contacto de ya, no sé, es un amigo, es una persona que conozca, pues ya esa seguridad, ¿no? Este, es, yo creo, mucho mejor. Más en caliente. Exacto. Sí, cien por ciento. O sea, casi, casi que están en ese orden. La invitación de LinkedIn funciona y la verdad es que funciona bastante bien. Lo único que pasa es que, o sea, piensen ustedes cuántas veces al día alguien revisa LinkedIn o cuántas veces a la semana, contra cuántas veces revisas tu correo, contra cuántas veces revisas tu correo si alguien te hace una presentación, ¿no? Entonces, otra vez, si volvemos al ejemplo de Sebastián de mandar 20 currículums, es un tema de probabilidad. La probabilidad de que alguien te responda porque te está dando una presentación es mucho, mucho más alta. Pero igual no quiere decir que no le podamos llegar a la gente por la opción 2 o por la opción 3. Tengo un ejemplo más. Y ahorita ya vamos a entrar a cómo hacer, escribir ese correo, ¿no? Este es un amigo mío que vi en Nueva York y me pidió una intro justo a una persona que trabaja en Austin, en el equipo de Google de noticias, ¿no? Y me dice, oye, quiero aplicar esta posición de finanzas en ese equipo, ¿me puedes presentar con tu amigo? Le dije, claro que sí, perfecto, mándame un correo que le pueda forwardear, ¿no? Entonces, ¿qué hace un buen correo? Primero introduce quién eres. Ahorita lo que mencionaba, creo que Anabella del otro no te dice nada. Luego explica claramente qué estás escribiéndole a alguien y qué quieres aprender de esa persona. Y el call to action que le llaman los marketeros, que es, ¿qué estás pidiendo, no? Estoy pidiendo 15 minutos para tener una conversación breve. Ahora, ¿qué pasó con este amigo mío? Me mandó este correo, ¿no? Se me pone, Pato, muchas gracias, compadre, por este favor. Espero que todos estén bien. Te adjunto mi resume cover letter con el que apliqué la posición de Google. Me encantaría tener un co-fix app virtual para aprender un poco más de lo que están haciendo. Fuerte abrazo. Pónganse en mi lugar. Yo voy a conectar a esta persona. ¿Qué hago con este correo yo para empezar? Iñaki, ¿qué puedo hacer con este correo? Pues nada, o sea, no lo puedes forwardear, ¿no? No lo puedo forwardear. Lo que hubieras contestado es métete a la página y busca a tu vacante por tu parte. O sea, tal vez lo hubieras contestado eso porque no puedes hacer nada con este correo. O sea, parece como un mensaje de WhatsApp, ¿no? Es un mensaje de WhatsApp. Está bastante informal, punto Iñaki. Y está en español. Creo que mi amigo se habla español, pero probablemente no se lo podía forwardear así nada más, ¿no? Entonces, otra vez, piensa en la necesidad de facilitar el mensaje o la chamba del conector. Entonces, ¿qué hubiera sido un gran correo? En este caso, puntualmente empezar porque fuera en inglés. Pero en el caso español sería, este, estimado Pato, te dejo este correo para tu amigo, ¿no? Y, estimado amigo, mi nombre es tal persona. Soy líder de finanzas de esta empresa. Basado en Nueva York. Te escribo porque vi que tienes esta vacante y me encantaría aprender más sobre tu equipo. Específicamente, ¿cómo están? Y a lo mejor agregarle algo ahí que lo ganche, ¿no? O sea, temas de su carrera profesional. O, ¿cómo está Google combatiendo el tema de los fake news? Algo que la persona diga, ah, mira. Iñaki le puso cabeza y le interesa la industria, le interesa la posición, de verdad, ¿no? Oye, me imagino que está súper ocupado, pero si me puede arreglar 20 minutos, lo agradecería muchísimo. Si lo quieren hacer todavía mucho más profesional, el agregar dos o tres opciones es un buen, es una buena forma de evitarte ir y regresar, ¿no? Saludos, tu nombre. Todo el mundo está claro porque es un buen correo o quieren que clarifiquemos algo más. Entonces, mejores prácticas, comenzar pidiendo ayuda, ser súper claro de qué quieres. Y ojo, no hay que ser claro en que estamos buscando chamba. Hay que ser claro en que queremos conectar con el equipo, con la organización, con esa persona, para conocer más sobre la cultura, sobre cómo trabajan, sobre etcétera. Y a su vez, esto ya es indirectamente quedar muy bien con ellos para que nos tengan en mente, ¿no? Agregar algo que enganche, ser súper considerado con el tiempo y justo esto que les decía, que no parece que estás buscando trabajo. Ya te dijeron que sí. Ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, hay que prepararnos para esa conversión. No puedes llegar y preguntarle, oye, ¿cómo te fue con el temblor de hace dos semanas? ¿No? Porque estamos perdiendo nuestros 15 minutos. Entonces, normalmente hay que pensar una muy buena pregunta inicial, que otra vez, que vean que le estamos metiendo cabeza a esta conversación. Y estar seguro que sacamos los consejos prácticos que queremos sacar de la persona, ¿no? Y por último, un hack adicional es ser muy abiertos. Y a lo mejor decir, oye, ¿me podrías presentar a alguien más? ¿O crees que debería de platicar con alguien más si me interesa eventualmente entrar a McKinsey? ¿No? Entonces, a lo mejor en el caso de Jacqueline, esta persona del ITAM, que hoy es Business Analyst, le va a decir, oye, ¿sabes qué? Jacqueline, sí te voy a presentar con una persona que lleva reclutamiento. Y entonces Jacqueline se echa un café con esta persona para que en un mes y medio, o a lo mejor ya están abriendo las aplicaciones, inmediatamente le manda un correo a Jacqueline y le diga, Jacqueline, ya abrimos aplicaciones. No tenemos tiempo de hacer un ejercicio de esto, pero nos encantaría que lo pusieran en práctica muy al estilo colectivo. Entonces, si pueden, preparen sus materiales, ese correo inicial. Envíen, a lo mejor no 5 o 7, pero envíen 3 o 4 correos o requests de LinkedIn. Agéndenla, llévenla a cabo y si pueden, compártanos sus experiencias por el Instagram de Compass o en el mío directo. De verdad que a veces da pena un poco el punto de Arturo y dices, qué valiente este chavo o ese chava que se animó a hacerlo, pero funciona. Y la ventaja de ser estudiantes, y en su caso ser estudiante del ITAM, que probablemente es la mejor universidad de México, les abre muchas puertas y muestra mucha proactividad. Entonces, de verdad, háganlo sin miedo. Y a veces si nos quieren compartir cómo les fue, encantados de darles feedback o simplemente escucharlos. Entonces, ya hicimos nuestros cafés, ya encontramos esos vacantes y ahora sí llega el punto de aplicar. Y esto, más que ponernos en la perspectiva de ustedes como candidatos al rol, quiero que hagamos algo mucho, mucho más fácil, que es que critiquemos un poquito de gente. Entonces, nos vamos a poner en la perspectiva del reclutador o la reclutadora. Y yo le llamo el lado oscuro de la fuerza, para que vean qué pasa una vez que ustedes mandan su CV. Entonces, vamos a ver este primer perfil. Entonces, ya estamos, ¿no? Anabella, ¿qué viste en este candidato? ¿Qué te gustó de él? Pues, creo que la información estaba como todo muy compacto. No se me hizo tan estructurado. No en tanto el contenido, más como la forma de... El formato te gustó, súper. Sí, más o menos, sí. Gisela, ¿para qué tipo de rol podríamos buscar a este candidato o candidata? No, la verdad, yo no sé nada del candidato. Me abrumó mucho el currículum. Estaba todo negro, todo encimado. No entendí nada. No sé nada de la persona. Pero bueno, no le puse mucha atención. No, está bien. Estas cosas pasan en el mundo de reclutamiento. Si quieren, vamos a ver uno más. Esta persona, vamos a ver su CV. Listo. Alejandra Rosales, ¿para qué tipo de roles podríamos buscar a esta persona? Pues, no vi bien. Como que lo pasaste muy rápido. Susana, cuéntame. O sea, se veía como que muy lleno. Como que no me daban ganas de leerlo. La verdad. Para mí, este fue un poquito más claro que el primero. Como que alcancé a ver que trabajo en algo de moda y de publicidad. Entonces, pues, algo parecido, en algo parecido lo pondrían. Ok. Súper. ¿Qué está pasando? ¿Y cuál es el punto que quiero que se lleven? Que literalmente nuestro span de atención es bastante corto. Dicen que es como ocho segundos y que está bajando más con las redes. Y así pasa con los reclutadores y con las reclutadoras. Entonces, otra vez, Sebastián manda su currículum. Y en los otros 16, a lo mejor que no lo buscaron, lo vieron así. Entonces, tenemos que ser muy puntuales para lograr llamar la atención de esta persona. Y por eso, a nosotros en Colectum nos gusta pensar en esta palabra francesa que es el resume. No, no, el currículum vitae. Ahora, ¿cuál es el objetivo del currículum? Bruno. Pues yo pensaría que el principal objetivo es presentarte. Pero, sobre todo, presentar tus logros, tu trayectoria académica, profesional, tus intereses. O sea, dar como una introducción breve a la persona con quien vas a entrevistarte eventualmente. Ok. Alguien más que nos dé su opinión. ¿Cuál es el objetivo de un currículum? Berenice. Pues es presentarte más que nada de una forma muy práctica. Porque, pues, básicamente a nadie puedes conocer por medio de un papel, ¿no? Entonces, darte una idea de la persona que está detrás de esa hoja, de los logros y, pues, los conocimientos que tiene. ¿Pero presentarte para qué? Presentarte para, en este caso, para ver si cumples con el perfil para un puesto. Ok. ¿Y qué pasa si cumples con el perfil? Pues ya en este caso, pues, te llaman para alguna entrevista, para conocerte mejor, más a fondo. Y, pues, a ver si cumples de verdad con los requisitos que, pues, en este caso los reclutadores quieren cubrir. 100%. Entonces, ojo a lo que dijo Berenice. Mateo. O sea, algo que, por experiencia, creo que, puedo decir, creo que también es para distinguirte de los demás, ¿no? Es como, o sea, reciben muchas cartas de estudiantes y CVs y, pues, pueden ver cómo a este le echó ganas con poner todo esto y este no. Creo que también. Pero otra vez, distinguirte para qué, Mateo. Pues, no sé, tal vez, o sea, das de contar, sí hay muchísimos CVs y unos tres tienen diseño y tienen actividades extracurriculares y los demás no tienen prácticamente nada. Así que, pues, esos tres van a destacar mucho más. Ok. Alba. Pues, como entramos en los partidos, yo diría que es como para conseguirte primero la entrevista y después que te contraten, o sea, como... 100%. Alba, ahí te voy a cortar. El objetivo de un currículum es conseguir la entrevista. No es contar la historia de su vida. Y creo que ese es muchas veces el error que cometemos cuando somos muy jóvenes, que es que debemos contar todo lo que hemos hecho en el currículum o en el resume. Y lo único que sirve el resume es para que nos invite a la entrevista. Y en la entrevista hay otras herramientas para destacar en la entrevista y seguir avanzando, ¿no? Pero entonces, y yo hago la analogía, y ahorita que estamos en la sesión del Epic Lab, muchas veces pensamos que los decks, los pitch decks de emprendedores son para que te den un cheque y te den dinero los inversionistas. Y no, el pitch deck es para que te inviten el siguiente café, ¿no? Entonces, queremos en un pitch contar todo lo increíble que es la empresa. Y no, le tienes que dar nada más ciertas cosas al inversionista potencial para que diga, ¿sabes qué? Quiero conocer a Anabella, quiero conocer a Alejandra. Y lo mismo con el resume, ¿no? Entonces, con esto en mente, se vuelve bien importante que sea algo muy puntual y por eso nos gusta esta palabra francesa, ¿no? Tres tips que quiero que se lleven de la sesión de hoy, y ahorita vamos a revisar algunos CVs. Entonces, si les pegas mi correo para que me manden un parra a mi correo y los podemos revisar en vivo, a los que no les dé pena. El primer tip es, hay que describir exactamente lo que has hecho alineado a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, se me fue mi Data Scientist, era Iñaki, ¿verdad? No, sí, Iñaki. Si estás buscando una vacante en Data Science, probablemente tengas que ser highlight de las experiencias académicas de ciencia de datos que estás tomando en la universidad, ¿no? Entonces, fíjense esta diferencia, estos contrastes, ¿no? Normalmente vemos los currículums así, ¿no? Oye, yo era Community Manager en Bitso, encargado de redes sociales, punto. Contra decir, oye, manejé las cuentas de Facebook, Twitter para Bitso, el exchange de Bitcoin en Latinoamérica, ¿no? Diseñé imágenes promocionales en Ilustrador. Otra vez, si tenemos ocho segundos, ¿a cuál de las dos personas le marcamos? ¿A la de arriba o a la de abajo? A la de abajo. A la de abajo, ¿no? Entonces, hay que describir muy bien lo que hacíamos o lo que hacemos, incluyendo temas de universidad, ¿no? Aquí les estoy poniendo un ejemplo como ya de alguien en un internship, ¿no? El segundo paso es realmente incluir en la medida posible resultados numéricos y tangibles. Entonces, el ejemplo de abajo ahora se pasó para arriba y el ejemplo de abajo ahora es incrementar el alcance de los posts en Facebook en un 66% de 10,000 impresiones. Aumenté el número de engagements en Twitter dos veces y el número de seguidores en 10 veces, generando tres promociones. Y diseñé tres imágenes a la semana en Ilustrador enfocadas en traernos usuarios, ¿no? Otra vez, es mucho más probable que en unos segundos queramos saber más de la persona que está abajo, no de la que está arriba. Entonces, un poco de mejores prácticas, hay que hablar de nuestras experiencias más relevantes en una hoja. Ser súper específicos con las actividades de lo que hacemos o lo que hacíamos. De preferencia, empezar siempre con brevos accionables. Se fijan que es incrementé, aumenté, diseñé, ¿no? Y lo mismo aplica cuando lo tienen en inglés. Y poner resultados medibles para cada actividad. ¿Cuál es la estructura típica? Normalmente, poner la información de contacto. Esto, se los prometo que es de los hacks más obvios y básicos, pero muchas veces ponen la información de contacto abajo a la derecha. Todo el mundo sabe que empezamos a leer de izquierda arriba, ¿no? Entonces, si yo le quiero marcar a Susana y batallo para encontrar su correo, probablemente es menos probable que le marque, ¿no? Muchas veces nos pasa que ponen dos o tres correos. El correo del ITAM, el Hotmail personal y el Gmail que ahora usan. Y dos o tres números de celular. Entonces, piensen otra vez, desde la perspectiva del reclutador, que va a pasar ocho segundos en su CV, como pasamos ahorita ocho segundos en esos videos que les puse, en realmente cómo me pueden facilitar la vida a mí, ¿no? Después, en su caso, que siguen en la universidad o que son recién graduados, poner todo el tema de educación y logros académicos, proyectos académicos. Luego, experiencia profesional. Algo de actividades relevantes o de liderazgo. Y, por último, todo el tema de idiomas y software. Todo lo demás es opcional, ya dependiendo de cómo lo vean de espacio y de tamaño y de todo eso, pueden decidir poner cosas de más o cosas de menos. ¿Cuáles son algunos errores comunes? Errores de ortografía. Esto otra vez. Un error de ortografía en un currículum o en una carta de intención. Y en mi caso, se acabó el proceso de reclutamiento. Todos cometemos errores, pero es algo que deberías haber revisado por mínimo 10 o 20 veces, como es el caso de Sebastián, ¿no? Inconsistencias de formato, que de repente esté por todos lados. Yo ahorita voy a poner un ejemplo de esto. Que no te pueda contactar, que tu correo esté mal, que tu celular esté mal. Conjugaciones incorrectas de los verbos o falta de lenguaje, de contexto de lenguaje poco común, ¿no? Por ejemplo, este es el currículum de un alumno nuestro de la maestría. Y literalmente, antes de tomar la clase de Career Skills, lo tenía así como el de arriba, ¿no? Entonces, faltas de ortografía, formatos distintos, cosas que no están nada claras, ¿no? Oye, ¿qué es Sales Affiliates? Todas esas cosas, ¿no? Después de la clase, lo hizo mucho más accionable, con más resultados, mucho más claro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, incluso acrónimos comunes, como Social Engine Marketing, que son los SEMS, o Social Engine Optimization, que a lo mejor eso se la gente iba a saber, pero ART no va a saber a alguien que es, ¿no? Entonces, aquí pone Affiliate Roundtables, ART. ¿Cuánto presupuesto manejaba? En el caso de esta persona, literalmente pasó de tres meses de que no le respondían ni su abuelita a los correos a tener dos o tres entrevistas por semana por el simple hecho de haber cambiado su currículum, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar algunos currículums. Literalmente los voy a agarrar aquí por como fueron llegando. Hago el contexto de que lo hacemos con mucho cariño, entonces nadie se ofenda, por favor. Algo bien importante, el tema del nombre. En el caso de Fernanda, lo tiene súper bien, porque sé que cuando quiera volver a buscar a Fernanda la puede encontrar con su CV. De repente nos mandan currículums que tienen como currículum 2019 y entonces si el reclutador o la reclutadora quiere más tarde regresar contigo, no la va a encontrar, ¿no? Entonces, información de contacto, súper clara, Fernanda. Bien ahí. Educación. Están estudiando marketing. Aquí, otra vez, pensemos en que no hay que complicarle las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí ponerle tal cual grabación, mayo 2023. Me encantaría saber más de qué has hecho en el ITAM, pero a lo mejor ahorita lo voy a ver acá más abajo. Si están más allá del quinto semestre o sexto, no pongan ya su prepa. O sea, piensen que si no van a hablar de la prepa en las entrevistas, porque ya tiene otras experiencias bastante buenas, no es necesario poner la prepa. Aquí, este es un error, Fernando, me imagino. ¿Cuál es tu rol en ProMéxico? ¿O cuál fue? Básicamente, nada más era como asistente del departamento de Asia y de Middle East. Está perfecto. O sea, ponlo así, tal cual. Pon assistant to the Asian and Middle East Department. Hay veces, y ese es un buen punto, en que a lo mejor hay que poner un nombre un poco que sea más común. Porque, o sea, ¿qué hacías? ¿Ibas a las juntas? ¿Le daba seguimiento a ciertos proyectos, me imagino? Sí, básicamente. Ok. Entonces, otra vez. Tal vez, si no quisieras que se escuchara como algo súper, súper básico, podrías ponerlo de otra forma. A lo mejor poner analista del departamento de Asia y Medio Este. Y aquí poner mucho más detalle. No, porque esto suena muy básico y estoy seguro que hacías cosas un poco más relevantes. Sí, pero también siento que como cuántas páginas debería de, o sea, de tener. Porque siento que. Una. Exacto. Con una y poner tanta información. Pero piensa que estos bullies nada más los extienden. Entonces, a lo mejor, o sea, me imagino que acompañabas al director del departamento a ciertas juntas. Sí, sí. Entonces, oye, supported department director in meetings. Digo, me lo estoy inventando ahorita, ¿no? Pero piénsalo de esa perspectiva, ¿no? Este, dándole seguimiento al budget de cada área y asegurándonos que se cumplían los objetivos del departamento. Ok. Eso es bien diferente a decir que ibas a juntas. Porque, y perdón que lo digas en directo, ¿no? Pero el ir a una junta, lo único que me dice es que te levantaste en la mañana y fuiste a la oficina. Y entraste ahí en una sala de juntas, ¿no? Y ahí está Fernanda. Ok. Este, otra vez, no, no. Piénsenlo como que se están mercadeando y que lo que quieres es que te marques, ¿no? Igual, todos los temas de servicios son súper buenos. Si nos puedes contar, oye, ¿cómo subió las visitas al sitio después de que ayudaste a cambiarlos? ¿Con cuántos clientes hablaste? Por ejemplo, todas estas habilidades, aunque suenan muy básicas, son habilidades de becarios y de interns y estudiantes. Me dicen mucho sobre ti, porque a lo mejor sé que puedes tratar con clientes difíciles o tener conversaciones complicadas. Pero no lo estás resaltando, ¿no? Ok. Y aquí el tema de que todo esté en bold, pues ya no me resalta nada, ¿no? Hay que usar los bold y las italics para resaltar lo que queramos resaltar. Tomen nota a los demás, porque literalmente quiero ver tres o cuatro, porque eso es lo que nos va a dar tiempo, pero creo que todos pueden aprender y mejorar el suyo. Bruno, vamos con el tuyo. Entonces, otra vez, creo que el ITAM lo hace muy bien, porque seguro les da un buen template y la información de contacto está arriba. ¿Qué opinan de esto? ¿Agregar el promedio sí o no? Sí les gusta, según yo, porque es cuantitativo. Yo lo puse porque una vez justamente una persona que trabaja en un banco me dijo que era mejor ponerlo, porque si no lo ponías, pensaban que podía ser peor de lo que realmente era. Sí. Entonces, en el caso de las consultoras y los bancos les gusta verlo, la verdad es que este es un súper promedio para el ITAM, digo, al menos desde mi perspectiva del ITAM. Si no tienen tan buen promedio, tal vez no lo pongan, Bruno, a tu punto. Y si se los preguntan, lo dicen, ojo, en ningún caso estamos mintiendo, ni mucho menos, pero realmente puedes explicar de que, ¿sabes qué? Pues tengo un promedio normal, no sé, tengo siete, nueve, pero fíjate que he hecho todas estas cosas, ¿no? Y he enfocado a lo mejor mi licenciatura en hacer proyectos sociales u otras cosas, ¿no? Aquí súper bien con el expected. Entonces, hay verbos muy generales, Bruno, como puede ser worked, es como trabajé, y a lo mejor me encantaría saber qué tipo de updates hiciste a la base de datos, o algo que te presumo un poquito más, ¿no? Ok, sí, sí, de acuerdo. Asististe en la implementación, también es muy, muy general, contra decir, coordiné las cuatro juntas de implementación de esta NOM, y le di seguimiento a la documentación. O sea, piensen en cómo lo haces específico para que otra vez, para que te quieran marcar y ofrecerte la entrevista, ¿no? Esto está súper bien, oye, ¿cuántos recruited members? Pues, ah, pues a lo mejor reclutaste a un miembro, ¿no, Bruno? Oye, reclutaste a cien miembros, ¿qué me dice Bruno? Que pueda a lo mejor comunicar mensaje, convencer a gente que se sume a su iniciativa, todas estas cosas, ¿no? Este tipo de partnerships súper buenos. En el caso, Bruno, aquí lo que les decía un poco de los acrónimos que a veces usamos, Bloomberg es súper conocido, no sé qué sea esto. Si estás aplicando a bancos y la gente de los bancos va a saber, déjalo, sino probablemente yo con Bloomberg me quedaría. Igual aquí MMA, no sé qué sea yo, pero a lo mejor está aplicando a una industria que yo no conozco tan bien. Ok, sí, sí, perfecto. La dirección, Fernanda, si les falta espacio la pueden quitar. Sobre todo si están aplicando a posiciones en su misma ciudad o si, o incluso si quieren aplicar a posiciones en otro lado, tal vez es mejor quitarla porque también pueden decir, oye, Bruno, Bruno está en Ciudad de México, pues no le voy a marcar para este rol en Guadalajara, ¿no? Arturo. Entonces, súper bien, tu info de contacto. Aquí me encantaría saber un poco más de algo o de economía o dirección financiera en el ITAM, Arturo. Probablemente, si la prepa fue hace seis años yo la mataría. A menos de que quieras hablar de algo de la prepa en las entrevistas. Ok. Esto es algo bien importante. Vende más el que hayas trabajado en KPMG que el que seas becario del área de precios y transferencia. Pon primero la empresa. Ok. Igual abajo, cuando sea algo, y perdón, que no conozco que es Mariana y Dirín, supongo que es algún tema de planeación de eventos. Sí. Puedes ponerlo tal cual, coma, ¿dónde está basada esta empresa? En Los Cagos. Ok. Este, Los Cabos, one of the Cabos main event or top event designers. ¿Sabes? Dame contexto de qué es eso. Porque a lo mejor yo veo eso y digo, no sé si es el caso, no, pero yo iba a pensar, Arturo trabajó con su tía un verano. Sí. Puede ser cierto, pero a lo mejor lo puedes vender mucho más. ¿No? Todo esto, probablemente, yo lo consolidaría como actividades extracurriculares o de liderazgo. Y, por ejemplo, Mood Comp, no sé qué es. Ok, es un concurso. Estudiantes de Derecho, de competencia económica. Sí, exacto, pero eso lo saben los que se grabaron Derecho del ITAM y los demás no lo sabemos. No, entonces, ponme contexto. Este, por ejemplo, esto se me hace súper importante y a lo mejor le puedes poner un poco más de bullets y de carnita, como era el caso de Bruno con el Club de Inversiones. Ok. Y a lo mejor aquí, al punto de Fernanda, prioriza tres o cuatro experiencias que apantallen mucho. Ok. Este, entonces, por ejemplo, el organizar una conferencia con una persona, a menos de que este cuate sea premio Nobel de Economía, probablemente a mí no me impresione tanto como el que haya sido presidente. Ok. Entonces, ahí tienes tú quien entendiendo, incluso, como un poco con mentalidad emprendedora, ir prototipando de que, oye, en la entrevista le encantó a Pato que le platiqué de esto, entonces, a lo mejor eso lo pongo más arriba. Vale. El tema de artículos, a mí me gusta, lo puedes poner como, a lo mejor en intereses junto con idiomas y habilidades, es decir, pasión por escribir sobre temas de actualidad, ejemplo. Y en el caso, la ventaja de mandarlos es que puedes poner los links. Ok, sí. No sé si estén públicos. Sí, deben de estar ahí en el periódico escolar. O a lo mejor, por ser todos del ITAM, los puedes poner como parte de los Bullets acá del ITAM. Ok. Elmer, vamos con el tuyo. Fíjense, aquí, el de Elmer me aparece con, 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 con links. Yo pudiera ver su GitHub, que es algo muy común en programadores científicos de datos. Y ya con esto, probablemente me ganchó, ¿no? Porque ya me dijo en qué está interesado, que está estudiando en el ITAM, qué está buscando, ¿no? Aquí, Elmer, es, es GPA, es Great Point Average. Cuidado ahí con la ortografía en inglés. Por ejemplo, aquí, es lo que les digo, que de repente el formato puede distraer. Yo, yo soy una persona muy obsesiva y a mí ya me empieza el ruido estos Bullets perdidos. Que a lo mejor no son necesarios. Y este lo podrías correr a la izquierda, Elmer. Es que lo hice en látex, entonces así, así se ajusta. Ah, perfecto. Igual eso suena muy sofisticado, no sé ni, ni, no sé ni qué. Me imagino que sea una herramienta de editor de texto o algo así, ¿no? Sí, sí. Ahí me pasaron el, el, el template y ya lo, lo, lo cumplí para mí. Va, ahorita de hecho les vamos a dejar un template, el pisamos en compas, pero, pero yo creo que el ITAM también tiene buenos templates, seguro. ¿Qué más? Para mí es más importante los proyectos y los temas de liderazgo, Elmer, que los premios. Igual, premios, yo dejaría los tres o cuatro que más vayan a llamar la atención. Entonces, así de primera mano. Probablemente es uno de estos dos. Que los dos suenan súper impresionantes, pero los dos me dicen que eres bueno en matemáticas. Esto sí fue algo más a nivel nacional. Sí, digo, ahí creo que tú conoces mejor tus, tus awards, ¿no? Ah, mira, aquí puedo ver tu portafolio. Súper. Y aquí puedo ver, esto es bien importante, sobre todo para los que son programadores científicos de datos, el saber qué lenguajes, porque muchas veces se van a filtrar por eso. Si la startup usa esas tecnologías o no. ¿No? Pero en general me gusta mucho, Elmer. Fíjate que ahí puse primero mis awards, porque eso lo hice cuando estaba en primer semestre. Entonces, no tenía casi experiencia. Las experiencias de abajo son de este año justo, del verano pasado. Está perfecto. Y otra vez. O sea, además, de hecho, por ejemplo, aquí yo pondría primero lo de Google. Porque a mí eso, para el tipo de vacantes que vas a, que vas a aplicar, me va a llamar mucho más la atención. A pesar de que siga siendo board member de, de las Olimpiadas de Matemáticas. También está súper, súper interesante que lleves tantos años apoyando algo así. ¿No? Probablemente, por ejemplo, y otra vez, piensen como en micro optimizaciones. Probablemente el segundo bullet de Google, Elmer, es más impresionante que el primero. Pero, pero piénsalo otra vez. ¿De cuál proyecto de los dos quisieras hablar mucho más? ¿No? Sí, sí. Después del segundo. El segundo, exacto. Buenísimo. Oigan, si quieren, vayan mandando sus preguntas. Déjenme, abro el, el slide, pero. Pero, pero, aquí pueden ver, pueden ver sus preguntas. Ah, bueno, no hay ninguna. Si quieren mandarlas en el chat, si no, respondemos por el chat. En, al cabo, no, no somos tantos. Déjenme. Fíjense, sí, nada más de primera mano. ¿Se fijan en lo desfasado que están las fechas? Enrique, no, no es crítica. Sí, 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 ahí tuve error de ella. Ah, perdón, Arturo. Lo tengo que arreglar. Entonces, educación, no sé si existe el template del ITAM. Tal vez yo pondría todo de lado, todo justificado del lado izquierdo, para no tener que leer hasta acá en medio. Otra vez, piensen en esos ocho segundos. Yo agarro los currículum de Arturo y le hago así. Y en lo que me fui para acá, ya perdí medio segundo. Otra vez, más. Quinto semestre lo podrías poner aquí arriba. Y quiero, quiero carnita de que has hecho en el ITAM, ¿no? Cursos en línea son súper válidos. Sobre todo, todos estos temas como de, de los MOOCs o de, o de cursos que hayan tomado en Domestika, en Creana, en Platzi, son, son súper relevantes. La duración es menos importante, Arturo. Porque antes que me estás diciendo que tomaste el curso súper fregón de Yale, y luego tú solito te bajas diciendo, nada más duro nueve semanas. Eso ya podría ser lo que sale en la entrevista. Oye, Arturo, cuéntame tu curso de Yale. ¿Qué fue? No, pues fíjate que yo lo elegí y no sé qué. Y a lo mejor más bien cuéntame qué viste. Porque, por ejemplo, Financial Market es algo muy amplio. Y me, y me interesaría saber si viste mercados de, de capitales, de deuda, derivados, ¿qué viste, no? Oigan, creo que, creo que algunos pensaban que la acción es de una hora. Los que se tengan que ir sin tema, aquí nos quedamos los que quieran quedarse un ratito más. Y ahorita cerramos en unos diez minutos. Igual aquí, otra vez, no sé si TRM es como una marca pública, Arturo. Tal vez yo lo pondría al revés. The Race of Media, paréntesis, TRM, coma, agencia de medios. Dame contexto para saber qué es. ¿No? Ok. Ejecutivo de ventas. Ok. ¿Cuántos nuevos clientes? ¿Qué, qué tipo de, de productos vendía? O sea, cosas que me den, que me emocionen mucho más sobre tu perfil, ¿no? Esto, Arturo, aunque está muy cool que, que enseñes inglés, yo lo pasaré para abajo. Eh. Ok. Y probablemente. Cambiaría el orden de ISX y de la fundación. Uno, porque es más reciente. Pero dos, ISX es una marca reconocida en el ámbito universitario y estudiantil. Muy bien. Si quieren voy contestando dudas. Aquí, Paulina, quiero hacer tu pregunta. Ah, pues sí. O sea, considerando este SBE, ¿qué es mejor? O sea, por ejemplo, ahí menciona dentro de educación los cursos que ha realizado. Pero, ¿es mejor ponerlo como en una sección aparte, como de puros cursos y certificaciones? Yo, yo lo pondría dentro de educación después de su licenciatura. Estoy pensando si tengo algún ejemplo a la mano. Pero, no, déjenme ver cómo yo lo tengo. Pero, pero sí, o sea, yo, yo creo que lo pondría mismo en educación, porque realmente es educación y aprendizaje. A ver, déjenme ver cómo lo tiene mi hermana. Por ejemplo, mi hermana tiene, tiene su, su licenciatura principal y luego su intercambio. Eso se vale. Sí, en mi caso, hay veces, es que ahorita no lo actualizo hace mucho, porque como emprendedor no estás buscando chamba normalmente, pero hay veces que yo lo pongo como, como después de la educación formal. Y hay veces que lo pongo en comunidad algunas cosas, pero, pero lo que les diría a su edad sería, Paulina, que lo pongan en directo ahí. O sea, pueden, pueden ponerlo así como lo tiene Arturo o ponerlo a lo mejor como other, other, other independent courses o algo así. Y poner Yale Financial Markets, Domestika, Community Management, etcétera. Que es otra cosa bien importante, digo, ya, ya vamos a ir cerrando, pero, pero hay veces que están aplicando a, a roles o a posiciones que no tienen experiencia o que no tienen la carrera. Y ahí sirve mucho el mostrar que están tomando cursos de eso. Y la verdad es que en Coursera, EDX, hay cursos gratis de todo. Y luego Crean y Domestika tienen cursos de, de 100, 200 pesos, ¿no? Aquí con el de Gisela, perdón Gisela que te ponga en el spot, me pasa lo que les decía, ¿no? O sea, si lo quisiera volver a buscar. Me va a salir, nada más, creo que ni me va a salir ahorita aquí, pero, pero me va a salir SEVA Inglés. Entonces no vas a ver que es Gisela si la quiero buscar otra vez. No, además todo mal, porque vi que si está todo mal, entonces te mandan un español que si está completo. Podemos abrir ese, para que no sea... Ah, abro el otro. No importa, ¿eh? Estamos aquí... No, sí, sí, nada más que, qué bueno que hiciste porque me di cuenta que estaba todo incompleto y horrible. Entonces, qué bueno. El punto de la actividad es que vean el feedback y que lo puedan aplicar ustedes para el suyo, ¿no? No vamos a alcanzar a revisar todos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, aquí Gisela, tu info de contacto, ¿dónde está? Claro, abajo, mal. Abajo. O sea, esto tiene que ir aquí abajito de tu nombre. Súper bien todo el tema de educación. Otra vez, la prepa no me dice mucho. O sea, ya no me interesa porque fue hace más de cinco años. El intercambio tal vez sí, porque me habla de algunas cosas, pero, por ejemplo, pondría el ITAM, tu intercambio en Ámsterdam, y luego a lo mejor que viviste un año en Francia, lo que sea. Todo esto, para mí, es más importante tu experiencia en voluntariados. Pero igual le puedes poner mucho más carnita, como hablábamos ahorita, de realmente qué hiciste. Porque todos sabemos que hay voluntariados donde simplemente estabas ahí para lo que se ofreciera, o hay voluntariados donde has tenido un impacto importante, ¿no? Pero creo que serían los principales cambios. Ok, va. Gracias. Vamos con uno más, y si quieren ya cerramos con preguntas. Stephanie. ¿Estás por aquí? Sí, sí, estoy. Ah, súper, Stephanie. Buenísimo. Otra vez, bien la info de contacto. Creo, el tema de qué va primero, si la experiencia, los estudios, siempre va primero en lo que estén ahorita de mayor tiempo, por decirlo así. No, entonces, si sigues en el, ya te grabaste, ya te grabaste, Stephanie. Sí, nada más me falta la tesis. Ok. Y ya estás trabajando full time en el laboratorio de desarrollo web, ¿o no? No. Ok, entonces pon primero estudios. Pero igual, o sea, ponlo, la fecha de grabación pasa a segunda prioridad, o sea, pon, piensen que es marketing. Quiero saber que son del ITAM, luego que estudiaste ingeniería en computación, y luego que cuándo te graduas. ¿No? Ok, sí. Aquí, Stephanie, el tema de los formatos de tipo de letra. Entonces, yo pondría esto acá arriba, luego toda tu experiencia profesional, luego por ser programadora, todo el tema de lenguajes, y luego ya cursos y demás. Ok. Alba. Yo tengo una duda, si es mejor ponerlo así, como en columnas, o como los anteriores, que es como desglosado, así abajo, o importa, incluso los colores, no sé. Sí, a ver, nosotros, y ahorita les voy a poner aquí Lucy nuestro template, por si también lo quieren usar. Somos más fans del formato, como lo tienen casi todos, que es de arriba para abajo, sin columnas. Yo diría, para prácticamente todas las carreras que del ITAM, tal vez con excepción de marketing, este formato como sencillo, que es muy común en los bancos de inversión, en las consultoras, y en las business schools, es mucho más fácil de leer. El que les puse acá, en la actividad, que es Edmundo, de hecho, saliendo de nuestro equipo, que hacen, o sea, hacer temas de marketing, se vale porque es mucho más marketero. Pero yo, personalmente, prefiero el formato sencillo, pero depende de dónde estás aplicando, ¿no? Tu pregunta, Susana, ¿es recomendado poner foto? Yo, en lo personal, recomiendo que no. Muchas de estas organizaciones a las que van a aplicar, realmente, por temas de sesgos, de diversidad, prefieren no ver la foto. Entonces, no la pongan, no es relevante. Incluso, les diré, tampoco la fecha de nacimiento, y mucho menos el Estado Civil. No debería importar. Todo eso es como, como legacy de cosas que nos ha dejado las compañías en México por muchos años. Berenice, ¿quieres hacer tu pregunta? Este, sí, he visto que en algunas CVs ponen que las skills con, como con barritas, y hay algunos que he visto también que dicen nada más de que la skill, y luego, este básico, nivel intermedio, nivel avanzado. ¿Es mejor ponerla así, o pues las barritas también, este, cuentan? Sí, Berenice, a ver, yo, yo prefiero el básico, intermedio, avanzado, porque más o menos es lo mismo para todos. ¿Qué pasa con las barritas? Y aquí, otra vez voy a usar de ejemplos del Desmundo, al cabo, nos quiere mucho y nos presta su CV viejo. Que yo no sé esto qué es. Este es 100%, 80%. Entonces, si son muy creativos o tienen mucho diseño, le pueden poner unos circulitos vacíos y un circulito lleno. Yo creo que es mucho más claro decir, mira... Español soy avanzado, inglés soy avanzado, francés soy básico, ¿no? Y todo el mundo entendemos lo mismo. Porque otra vez, o sea, piensen, siempre que terminen una actualización de su currículum, piensen en estos ocho segundos que les mostré ahorita, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya les dejamos aquí el template de CV. La verdad es que otra vez creo que nos encanta trabajar con ITAM porque personalmente es, creo que, la mejor universidad de México, sobre todo en pregrado. Entonces, pero si quieren mejorar el suyo, pueden hacerlo usándolo ahí. Igual, me encantaría que me dijeran qué se llevan de la sesión de hoy, qué van a hacer distinto, qué se van a quedar pensando. Sebastián, ¿cómo vamos a subir la probabilidad de que esos cuatro te... Y ese fue Sebastián, lo aburrí. De que esos cuatro le contesten. Mauricio, venga. A mí la verdad me gustó mucho la parte de buscar contactos. O sea, yo llevo rato queriéndome cambiar de empresa y sí me enfoco mucho en las páginas que hay, ¿no? También encontré como páginas específicas de startups, como La Pieza o Bamboo HR y así. Pero creo que el buscar referidos es la mejor opción. Entonces voy a empezar ahí a mandar mensajes por LinkedIn. Cien por ciento. Y les digo otra vez, va a ser muy raro que alguien, o sea, que alguien les niegue un café porque son estudiantes. Y todo el mundo hemos estado en su lugar. Todo el mundo lo va a hacer. Cómo tenemos, pues, un buen mensaje para que les queramos decir que sí, no. Paulina, ¿quieres hacer tu pregunta? Ay, sí, o sea, bueno, si tenemos muchos intereses y hacemos cursos variados, como de marketing, finanzas y cosas así, que digo, al final se relacionan, ¿no? Pero no tan directamente. ¿Se ve mal si lo ponemos? O sea, ¿tenemos que especializar el currículum? Bueno, más bien, el resumen. ¿O lo ponemos todo? Me encanta que ya haya usado la palabra resumen. Depende de qué vayas a aplicar. O sea, normalmente yo te diría, a todas las empresas nos gusta que tengan intereses variados. Pero si estás aplicando, a lo mejor, a una vacante de marketing y estudias algo mucho más general, sí haría highlight en esos cursos de marketing. Y muchas veces formas de hacer highlight es no metiendo ruido. No, porque si me pones dos cursos de marketing, dos de finanzas y uno de liderazgo, pues yo digo, ah, pues a Paulina le interesa todos estos temas. Si me interesa, si me ponen más los dos de marketing, digo, ah, Paulina está súper enfocada. Entonces, pensando en los ocho segundos, tal vez valga la pena más que te enfoques. Perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, pues de mi lado, muchas gracias. Gracias, les dejo mi correo. Si tienen alguna otra pregunta, encantado de resolverlas por correo. Pueden seguir nuestro Instagram de Compass en Collective. Igual les vamos a dejar aquí el link al programa. Para aquellos que les interese, o sea, que ya estén realmente listos para empezar a hacer una búsqueda formal, les recomendamos ampliamente el programa. De verdad que lo hemos diseñado con muchos expertos, muchos líderes del área de people, de startups. Entonces, no me queda más que agradecerles por participar. Gracias a ustedes, cámaras prendidas. Como les dije, no sabemos dar webinars y se nos hace mucho más divertido interactuar. Y encantados también si me quieren agregar a LinkedIn, si los puedo ayudar con alguna conexión mía, literalmente hagan el ejercicio y yo me propongo hacerles las intros. Al fin de cuentas, creemos que la carrera profesional empieza en la edad en la que estamos ustedes y es por eso que lanzamos Compass. Y pues gracias a todo el equipo del Epic Lab por invitarnos y muchas gracias aquí a Ana y todos. Muchas gracias, Pato. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que siempre es una muy buena experiencia, ¿no? De los estudiantes y de tener tu feedback y sobre todo que conozcan lo que hay y las pautas que pueden tener para llegar a donde ellos quieren llegar, ¿no? En sus metas futuras. Entonces, mil, mil gracias. Y chicos, gracias por estar aquí, por atender el taller, ¿no? Y creo que se han llevado cosas que les van a servir para toda la vida y creo que es importantísimo que si están interesados en ir más allá, contacten directamente a Colective para que puedan tomar lo que ellos tienen para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Estuvo increíble. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.